Muy buenos días nuevamente, hoy vengo a contarles historias, las historias que hemos contado con interactuar. La primera es que dicen los antiguos, más precisamente los toltecas, que una de las energías, una de las fuerzas, uno de los poderes más grandes que hay en el universo, es el poder de creer y esa es la historia de interactuar, que hemos creído, hemos creído en nuestros empresarios, hemos creído en nuestro país, hemos creído en nosotros mismos. Hace unos 60 años, dos adolescentes antioqueños, de Guarnia, Antioquia, una familia muy básica, con 50 mil pesos de hoy, empezaron a comprar y a vender cosas, se volvieron comerciantes, compraban buñuelos muy ricos en un pueblo y los vendían en otro pueblo, compraban cachivaches y los vendían. Por problemas de la violencia, tuvieron que irse para otro pueblo, seguían comprando y vendiendo, la violencia continuó, se tuvieron que ir para Armenia, allá seguían comerciando, seguían adolescentes, tendrían 18 años, plazas de pueblo en el agáchese, compraban y vendían, construyeron un par de almacenes. Armenia se les quedó corto, se volvieron para Medellín. Los almacenes que tenían, de lo que más se vendía allí, era ropa interior, entonces ellos decidieron comprar una máquina Singer, dos modistas y empezaron a hacer lo que mamá llama, cucos y brasieres. Trabajaron, trabajaron, creyeron, se la metieron todas, se atrevieron y crecieron. Creer para crecer. ¿Y saben qué empresa es esa hoy? Leonisa. Hace 60 años, estos dos empresarios, con todo el empuje, creyendo y apostándosela, crearon Leonisa. Segunda historia. Hace 33 años, estos dos señores ya viajaban por el mundo, estaban exportando y vieron que en el Asia, pequeñas unidades de familia, con un oficio y con cierto apoyo, empezaban a crear sus propios emprendimientos y iban saliendo de la pobreza. Medellín, 1983, violencia, todo el caldo de cultivo que teníamos en nuestra ciudad en esa época y dijeron, eso es una herramienta que podemos traer a la ciudad, hagamos nuestro primer emprendimiento social, juntaron amigos, pusieron de ellos 530 millones de pesos de hoy, ese emprendimiento se volvió un administrador de recursos de 150 mil millones de pesos hoy, con 435 empleados. ¿Y saben cuál es ese emprendimiento social? Interactuar. Ahí nacemos, en la capacidad de los visionarios de creer, de creer que se pueden hacer las cosas distintas, de trabajar duro, de atreverse y de metérsela toda. Entonces, por eso nosotros hablamos del poder de la palabra, del poder de un sí, del poder de creer. Y en el poder de la palabra, nosotros queremos desmarcarnos del microempresario. La palabra microempresario no nos gusta, nos gusta la palabra empresarios, así tengan un negocio muy básico, pero queremos dignificar al empresario con el que trabajamos. No es el microcrédito, es el crédito, no es el emprendimiento de subsistencia, es el emprendimiento. Estamos generando mucho impacto, con cada familia que estamos transformando generamos mucho impacto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo primero es el capital emocional. Llevamos 33 años vendiendo capital emocional y no es que vendamos abrazos a 5 mil pesos. Es que estamos diciendo a la gente, creemos en ustedes, venga nosotros lo apoyamos, tú sí puedes, eso es lo que nosotros realmente vendemos. Decirle a la gente que sí puede salir, que puede tener unas vidas dignas. ¿Y eso con qué lo acompañamos? Pues lo acompañamos con microcrédito, con capital financiero, con créditos, donde nuestra gran responsabilidad es saber prestar. Porque si no prestamos bien, estamos condenando después a una persona a que se excluya el sistema financiero durante cuatro años. Entonces ahí tenemos un trabajo muy importante. Y estamos convencidos que la platica sola no hace milagros. En los públicos nuestros y muchos de ustedes, la platica sola no sirve. Necesitamos acompañar a la gente y ahí es donde tenemos un capital, el capital del conocimiento. Donde a la gente no le damos el pescado, le enseñamos a pescar, le enseñamos a hacer la malla, le enseñamos a vender la malla y le enseñamos todo lo que necesiten para que puedan sacar sus empresas adelante. Tenemos cursos de panificación, tenemos una cantidad de cosas y además les enseñamos a crecer sus negocios y a que sus negocios perduren. Así medimos a nuestros empresarios. ¿Cuánto venden? ¿Cuántos empleos tienen? ¿Y cuánto están sobreviviendo? Y el tercer capital es que nosotros cada año estamos atendiendo 40 mil empresarios. Entonces tenemos un capital de redes muy grandes y estamos juntando a todos los empresarios para que se acompañen y crezcan y puedan seguir adelante. Dos historias más. Me pasé. Dos historias más. Las dos personas que están allí con los trajes blancos, hace 12 años, tenían una olla, una cédula, también en el municipio de Guarnia, Antioquia, una moto, la señora sabía hacer unos quesitos muy ricos, compraron un poquito de leche, hicieron 28 quesitos y don Gerardo salió a venderlos en su moto. Al cabo del tiempo crearon una empresa que se llama Uralac. Uralac hoy vende un millón de dólares mensuales. Si Uralac hubiera pasado por cualquiera de los programas de emprendimiento que hoy tenemos y los que yo he representado algunos, no hubiera pasado. Doctora Juliana, ¿hubiera recibido en Ruta N? No creo. No creo que una empresa de estas, en esos sistemas tradicionales, hubiera pasado. Pero nosotros sí creemos en ellos. Sí sabemos que hay mucho potencial. Doña Beatriz dice, nosotros crecimos con el corazón y con la intuición, interactuarnos y esos grandes. Walter y Juan, del 12 de octubre, una comuna en Medellín, arrancaron su negocio de una servilleta, montaron primero un negocio de dibujo técnico, un taller de dibujo técnico y ya al cabo de los años tiene una bodega de 1.400 metros cuadrados con 80 empleados, con máquinas gigantes, haciéndola minado, haciéndola minado para la gran industria. Entonces, hemos creído y hemos visto que sí se puede y hemos creído en ellos. ¿Qué hemos logrado? Más de 300.000 empresas en la historia, 40.000 empresas atendidas el año pasado y todo nuestro trabajo en barrios y veredas. Allí estamos nosotros, con barrios y veredas. Así que creemos en La Paz, creemos que La Paz es una oportunidad muy grande para apoyar a todos los empresarios que tenemos en los barrios y veredas de Colombia, donde ninguno se atreva a ir. Así que, creamos para que crezcamos. Gracias.